¡Hola! ¿Cómo les estáis, Prister? Muy pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Mali, la Gamer. Y amigos, aquí empieza la segunda parte de Baby in Yellow, la nueva actualización, chicos. Si no han visto la primera parte, se las dejo por acá. Vayan a verla y luego regresan a este video. Así que comencemos. Ok, gente, Filomeno nos acaba de aventar por las escaleras. ¿Qué le...? Aquí estás, ¿eh? Aquí estás bien a gusto. ¿Estás bien a gusto o qué? No me andes aventando, niño loco. Ah, eso es por aventarme, ¿eh? Si tú me avientas, yo te aviento. Así de fácil. Así es. Ya no llores, ya no llores. Ya, ya, huerco loco chiflado. Descubre los secretos de la fotografía. Haz una foto. Ok, chicos, tenemos al parecer que tomarle una fotografía a Filomeno. ¿Para qué le quiero tomar una foto a este huerco endemoniado? Ok, chicos, a ver. Ok. Ok, ah, ya vi. Ok, ok. Vamos a ponerle este por acá para poder tomarle la fotografía a Filomeno. Voltea. Di whisky. Whisky. Listo, ya le tomamos la foto toda endemoniada a Filomeno. Ay, gente, sí se ve bien endemoniado, ¿eh? Ay, no, 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 no. Ya, mijo, ¿eh? Ni andes haciendo nada. No, ya, mijo, ¿sí? Aplácate con... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esa foto está poseída. A ver. ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando. Ay, mira, mijo, qué bonito saliste, mijo. Tu foto la voy a subir al Instagram. Arroba Melirico. Oh, oh. Sí, aún no me siguen. Ay, espérense. Creo que falta Filomeno en la foto. Ven. Ven, ponte ahí para que salgas en la fotografía, Filomeno. Ahí está. Siéntate bien, por favor, mijo. Siéntate bien. Ahí está. Ahí está, mijo. Voltea y di whisky. Whisky. Ay, a Filomeno le gusta posar, ¿eh? Ay, sí posa. Ay, muy bonito. Déjale cierro. Déjale cierro porque no se vaya a meter mejor ya. Que ahí se quede afuera. ¿Cuántas fotos quieren que haga? Ya fueron muchas fotos. Me acabo de dar cuenta de algo. Me acabo de dar cuenta de algo. Cuando le hago la otra fotografía, la cosa esa está arreglada. Me acabo de dar cuenta que ahora esto sí está arreglado. Ok. Ya lo podemos usar. ¿Ves? Es que... Ay, no, gente. A veces las cosas están enfrente de mis narices y yo no me doy cuenta. Dice, cosecha el agente reactivo. Parece muerto. Tal vez haya una forma de restaurarlo. Ah, ok. Hay que tomar otra foto. Flor que da fugar. Ahí está. Ahí está. Para que la flor reviva. Hay que ir a tomar esa foto de la flor. La ponemos por acá. Yo tardé en procesar. Tardé en procesar. A ver, ahí está. Todo por estarle tome y tome fotos a Filomeno. Listo. Ahora se supone que la cosa esta tiene que estar viva. Mira. Sí. Llama. Ey, ey, ey. Aplácate. Ay, la planta esta está brava, ¿eh? Allá, allá. Ok, ok. Newt, te necesito, amigo. Ahí está, ¿eh? Newt sabe lo que hace. Mira. Newt, eso es todo, amigo. Eso es todo. Ahí está. Listo. Prepara la siguiente poción. Añade reactivo a Bat. Ok. Ok, gente. Creo que tenemos que añadir el reactivo aquí. Sí. Donde sea lo añado. Ahí está. Listo. Listo, listo. Ahora, ahora es verde. Descubre la receta de poción correcta. Gente, se acaba de hacer una poción de color azul. No sé si sea buena idea darle esto a Filomeno, ¿eh? No sé si sea buena idea, ¿eh? Ven, mijo. Ven, mijo. Tómate esto, mijo. Tómate esto. ¡Mijo! ¡Filomeno! No sé si esto funcione. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ok! Gracias, Filomeno. Ha sido de mucha ayuda. ¿A dónde estamos saliendo? No sé dónde estamos. Encuentra la flor reactiva. Tenemos que encontrar la flor reactiva. A ver, ¿me puedo caer? No, no me puedo caer. No me puedo caer. Qué bueno. Porque si no, ya me hubiera caído. En memoria de los caídos, los buscadores de la corte del Houndicid, guardia eterna, enemigos del amarillo. Oh, como que había unos guardianes que protegían a la... ¡Ahí estás, Filomeno! Había unos guardianes que protegían a las personas de Filomeno. Esto parece una flor reactiva. ¡Ah, sí es, sí es! ¡Nude! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Basta! ¡Filomeno! No puede ser, no puede ser. Se está metiendo con Nude. ¡Nude! ¡Déjate de chiflazones! ¡Ve, Nude! ¡Ve, Nude! ¡No, Nude! ¡Ay, no! ¡Mira lo que le hizo! ¡Ya! Creo que podemos lanzarle esto a Filomeno. Cuando esté ahí. Cuando esté aquí, le lanzamos esto a Filomeno. Esto es por Nude. ¡Ay! ¡Ya le pegué! ¡Ya le pegué! ¡Ya le pegué! ¡Aplácate, Filomeno! ¡Eh! ¡Aplácate, eh! ¡No le vas a andar haciendo eso a Nude! ¿Qué te pasa, huerco chiflado? ¡Eh! ¡Aplácate! ¡Ya, mijo! ¡Ya! ¡Vete de aquí! ¡Órale! ¡Órale, eh! ¡Órale, eh! ¡Y no vuelvas! ¡Con Nude no te metas! Lo mandé a molar muy lejos. Ya me dio cosa, pobrecito. Pero es que también le empezó a... Le pegó a Nude. ¿Qué le pasa? Ok, chicos. Creo que vamos a lograr la otra... Es la cuarta flor. A ver, a ver, a ver, a ver. Es el cuarto reactivo para poder hacer no sé qué pócima. Pero la vamos a lograr. Ok, vamos, chicos. Ay, no, ya se enojó. Y lo menos era una... Era una broma, mijo. Era una broma. Mijo, era una broma, mijo. ¡Oh! ¡Nude! ¡Nude lo taclió! ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? Y amigos, el 70% de las personas que ven los videos no están suscritos al canal. Así que, amigos, ayúdenme a suscribirse, por favor, para que pronto lleguemos a los 5 millones. Sí, se puede. Y tú, ¿ya te suscribiste? ¡Chócalas! Continuemos con el video. No entiendo qué pasó. ¿Dónde está Nude? Solamente vi que Nude se empezó a pelear con Filomeno, pero no sé dónde está. ¡Nude! Descubre la receta de la poción final. Prepara la poción. Ok, chicos. ¡Ay, no! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Filomeno. ¡No! ¡No, no, no! ¡Nude! ¡Te extrañé! ¡Ven! Y luego todavía me hace un corazón. ¡Nude, te extrañé mucho! Ok, chicos. Hay que preparar la poción final. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sepa la bola. Siento que tiene que estar aquí. Ok, chicos. Ahora va subiendo esa cosa rosa. Pero la poción final es rosa y no dice con qué otro color. ¿Será con el color rojo? A ver, vamos a fusionarlo con el color rojo. A ver, chicos. Espero que sí funcione. Espero que sí funcione. Tengo fe en que ese será el color que sea verdadero. Hay que llenar el biberón. Y vamos a dárselo a Filomeno. Filomeno, tómate esto. ¿Qué le pasó? Filomeno, aplácate. Me vas a marear. Ay, gente. Creo que esa no era la poción, ¿eh? Ay, ya se me mareó a mí. Ay, mijo. Creo que esa no era la poción. No se equivocamos, ¿sí? Es la poción final, chicos. No sé qué va a pasar si le damos esa poción al bebé amarillo. No olviden dejar su like, amigos, ¿eh? Me da miedo darle la poción. Pero bueno, vamos a dársela. Filomeno, tómate esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! Estabiliza la girósfera. Encuentra la forma de subir. ¡No! ¿Qué está pasando, Filomeno? ¡Ay! ¿Por qué se está incendiando? ¡Filomeno! Listo, listo. Se dejó de incendiar. Pero a ver, ¿cómo subimos? Dice que fuego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Quemámoslas! ¡Ok! ¡Quemamos las ramas esas! Hay que abrirle aquí. Filomeno, deja de endemoniarte. ¡Ya basta! ¡Asustas a Newt! ¡Newt! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, Newt! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No llores! ¡No llores! ¡No! ¡Ven, ven, 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 Filomeno! ¡Ya! ¡Basta de tus fechores! ¿Qué está pasando? Estamos en el cuarto de Filomeno. ¡Filomeno! ¡Ya! ¡Filomeno, aplácate! ¡Ya! ¡Ya! Hay que ir a la cocina, chicos. Rápidamente hay que ir a la cocina. ¡Ya! ¡Huerco loco! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta, Filomeno! ¡Basta! ¡Ven por acá! ¡Yo te digo que te desdemonies! ¡Ya, Filomeno! ¡Ay, qué pasó! ¿Se desdemonió? Está desdemoniado, sí. Ok, chicos. Hay que alinear los anillos. ¡Listo! ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Al parecer hay tres palancas. Funcionó la primera. Funcionó la primera. Y ahora solo falta esta. ¡Listo! ¡Listo! Están alineados. Están aline... ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Filomeno! ¡Ya! ¡Filomeno! ¡Ya, mijo! ¡Ya, mijo! ¡Aplácate! ¡No! ¡No! No, ¿qué hizo? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Filomeno! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, gente! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No te lo lleves! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás... ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Ok, gente. No sé para dónde tenemos que ir. No tengo idea para dónde hay que ir. ¿Para acá? ¿Hay que ir para acá? No sé para dónde es. ¡Newd! ¿Qué hacemos? ¡No, no, no, no! Ok, hay que ir. Hay que ir, Newd. Vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Newd! Busca las piezas que faltan en el jardín. ¿Newd estás...? ¡Ay, no! ¡Pobrecito está...! ¡Ay, no, gente! A ver, a ver, a ver. Chicos, hay que buscar las piezas que faltan en el jardín. Mira, acá hay una. ¿Hay una por acá? Se la ponemos. Ahí está. Ok, ok. Hay que encontrar las demás piezas. Hay que ponerle la otra pieza. ¡Listo! ¡Listo, listo! Creo que ya lo tenemos, ¿eh? ¡Devuelve el núcleo de la girósfera! ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Córrele, córrele, Newd! ¡No! Filome, no estás más endemoniado que nunca. Ten tu misión. Tu misión es llevarlo. Ok, tu misión es llevarlo. Vamos, 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 pequeño. Vamos, pequeño. Ok, ok. Yo me voy por este lado. Me voy por este lado, por este lado. Vamos, vamos, vamos. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya basta! ¿Cómo que es demasiado grande? ¡No, no, 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 no! ¿Para dónde lo ponemos? Aquí se pone. Ok. ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Newd, resiste! ¡Newd! Filomeno, ya basta. Filomeno, ya basta. ¡Ya basta, Filomeno! ¡Newd! ¡Newd se ha ido! ¡No! ¡No puede ser, Newd! ¡No, Newd! ¿Cómo que...? ¡No, Newd! ¡Ay, no, gente! ¡Ya me dieron ganas de llorar! A ver, creo que debo de agarrar la bolita esa. Voy a ponerte aquí, Newd. ¿Sí? ¡No! ¿Qué hago con esto? No, no puede ser. No puede ser. No puedo creer que Newd se fue. Amigos. ¿Qué pasa? ¡Filomeno! ¿Por qué ahora hay muchos Filomenos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo has traído? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? No sé qué acaba de pasar. No sé qué acaba de pasar. Solamente sé que ya voy a llorar. Me dieron muchas ganas de llorar. Me encariñé mucho con Newd. Y pues no puede ser que se petateó. Filomeno ahora sí cruzó la raya. Y espero que en los próximos capítulos le den su merecido. Newd, por siempre a nuestros corazones. Gracias por ayudarme. ¡Ay, no! Voy a llorar. ¿Live? ¿Si ya quieren ver qué pasa después? Amigos, yo quiero revivir a Newd. No sé cómo hacerle, pero quiero revivirlo. Like si les gustó este video. Ya saben que se pueden suscribir por acá. Y me pueden seguir en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Newd, por siempre! Y amigos, ya tenemos Discord. Vayan a unirse, chicos. Porque por allá se van a enterar de todo antes que nadie, amigos. Habrá muchas dinámicas. Además, por allá podrán enviar sus memes favoritos, clips, edits y dibujos. Por allá nos vemos y sean parte de la Melee Family. ¿Tú qué esperas para unirte, amigos?